Una idea nace para cambiar el mundo. Cada vez que alguien tiene una idea original, ésta se convierte en un potencializador de otras ideas y creaciones. Esas creaciones deben ser protegidas, para que otros no se apropien de ellas. La creación puede generar una marca, que puede ser una palabra, un logotipo, o incluso la forma de un producto que lo identifica del resto. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es la entidad que protege las creaciones de los ecuatorianos, preservando así todo el trabajo e investigación que se puso en el desarrollo de la creación. Se deben registrar las marcas para protegerlas y garantizar que los consumidores obtengan un producto legítimo. De la misma manera, es necesario patentar tus creaciones, inventos y diseños industriales. Así, lograrás proteger hasta por 20 años como patentes de invención o 10 años como patentes modelo de utilidad, a través de las cuales el Estado da derecho exclusivo sobre una invención que tiene novedad y es susceptible de tener una aplicación industrial. Las ideas impulsan las creaciones y esto hace que el mundo avance. El IEPI está aquí para brindarte la asesoría, hacer cumplir las leyes y proteger tus intereses. Gracias. 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 Gracias.